Una fuerte lluvia que se registró durante la madrugada de este martes en Morelia, originó inundaciones en más de un centenar de casas del norte de Morelia. Una fuerte borrasca y fue lo que nos pasó a perjudicar hoy. Aproximadamente en la calle Cadez Salazar llegó a 90 centímetros de altura. Las colonias afectadas se inundaron al llegar a su nivel máximo, el río Grande de Morelia, y los vecinos vieron afectadas sus casas y pertenencias. Todos mis muebles se echaron a perder, toda la madera, todo el aeropuerto está mojadísimo, ahora subió un nivel más fuerte, la verdad. Yo vendo productos de panadería, se me mojaron todas las charolas, y todo el producto de panadería se me va a echar a perder. El otro río que hay en Morelia, el río Chiquito, también desbordó y afectó varias colonias. Los cuerpos de auxilio habían advertido con oportunidad sobre este riesgo y muchas personas se prepararon. Ya estamos prevenidos porque nos comunicaron que tuviéramos precaución ante las tormentas tropicales que se pueden venir. Considero que toda la colonia es afectada. Son aproximadamente como 100 familias. El ayuntamiento de Morelia adaptó un albergue, pero ninguno de los afectados quiso salir de sus viviendas. Con información de Sandra Saenz, se informa Cuasar TV.